Preparamos un café en una cafetera, ojalá italiana, con granos de café, agua por supuesto. Nos hacemos el café, le echamos una gotita de azúcar, obviamente a gusto, es importante que el azúcar sea fina, no tienes una azúcar gruesa que se revuelva mucho. Nos tomamos el café, le esperamos un par de minutos y lo que vamos a hacer es pescar un plato y dar vuelta a esta taza. Cuando nosotros damos vuelta a la taza, nos va a aparecer una figura, en este caso acá está. Esa figura, por ejemplo, ¿cómo la leerés tú? Sí, yo veo una nube. No, yo fíjate que siento que es más bien como una espada. A ver. Porque estás leyendo la de la pared de la taza o la del fondo. La del fondo. Yo hubiese dicho una herradura, fíjate. Sí, una guagua. También. Es una de las que tenemos en el fondo, ¿cierto? Ahora lo importante, recordemos, fondo de la taza, relaciones amorosas. Si la figura está en las paredes de la taza, nos va a contestar algo del presente. Y si está en el borde de la taza, nos va a contestar algo sobre el fútbol. Ya, y si me aparecen dos figuras, una en el borde... Nos voy a estar dando dos respuestas frente a la pregunta o a la situación de la persona. Quedamos en la mano. Quedamos en la mano, vámonos a la mano. Sí, oye, y las preguntas se hacen en voz alta, uno tiene que estar solo, acompañado de repente. Eso, si uno quiere estar solo acompañado, si alguien nos puede ayudar a interpretar la idea, es que lo podamos hacer en la casa, podamos jugar con esto y ver qué nos dice. La mano. ¿Qué significa la mano? La mano significa solidaridad, ayuda con los demás. En el fondo, algo bastante más social, empatía con el resto. Ajá, ok. ¿Ya? Nos puede aparecer lo que yo les decía de esto, que es la espada. Que yo siento que la espada también es una... es bastante típica esta imagen, ¿ya? Que es la vitalidad, o sea, poder decir que no tenemos la energía, estamos con todas las fuerzas que necesitamos para esta respuesta. Y la tercera figura, que es la herradura, que es la que tú consideras que es bastante más clásico, ¿ya? Es la felicidad. Obviamente, como siempre se ha dicho, la herradura es un elemento de suerte y este es, obviamente, otro hermeso y un elemento de juegos de azar. Pero felicidad, felicidad, así como... De contenta, de estar alegre, de que las cosas están funcionando y tal. Ok, por ejemplo, si la herradura me aparece en el fondo de la taza, estamos hablando de la felicidad actual. Amorosa. Amorosa. Amorosa, es verdad, es verdad. Amorosa. Ahora, ¿yo le puedo dar un paro de rato? Y si la herradura, entonces, si la misma herradura me aparece en la pared de la taza, que habla del presente, me habla de que la felicidad es en este momento. Y si aparece acá en el borde, nos está contestando que a lo mejor, según la pregunta, porque eso es súper importante, la felicidad, la alegría, el momento que vamos a tener, lo vamos a tener ya en el futuro en relación a la taza. Dato muy importante, se toma sin azúcar, puede tomarse con un azúcar, pero tiene que ser un azúcar muy fina, para que no se altere finalmente. Eso nomás, sin azúcar, sin endulzante. Yo le quiero dar a la taza, dos gatitos. Tiene que ser amargo. Por ejemplo, hay otros símbolos que son comunes que yo no alcancé aquí a sacar el dibujo. Ok. ¿Ya? Por ejemplo, una nube, porque una nube es bastante fácil de interpretar, porque es una figura que tiene una forma no tan exacta. Claro, como irregular. Eso significa que anuncian dificultades, porque todo lo que contamos era como bastante positivo, por eso quiero contar. Una nube, algo relativamente, una noticia negativa que va a llegar a nuestras vidas. Una tormenta, ¿no? Una tormenta, qué bueno. Y volvemos a lo mismo, si la nube representa una noticia negativa, depende de dónde la leas. Depende si está en el futuro, en el presente o netamente en la parte de abajo. Perfecto. Otra cosa puede ser un círculo, que también un círculo es algo, una figura que pueda parecer bastante más común. Sí, claro. Ojalá que te salga el círculo a una nube. Más o menos interpretando, eso significa éxito económico. El dinero llega. ¡Oye! O sea, ahí un par de datos más, como por si de repente nos salen otras figuritas. Cualquier cosa, si no... Bueno, lo puede ser en grupo, entonces, con las amigas, o hay que tener un don especial, hay personas que son más perceptivas, puede ser, ¿no? Sí, siempre la idea es hacerlo en la vida, hacerlo más entretenido. Barbarita, ¿y qué figura nos habla de crisis amorosa por ella? ¡Ay, hombre! De término, de relación, de matrimonio, que se separan, que pelean... ¿Qué aguas? ¿Podría ser una flor? ¿Podría ser una flor? ¿Una flor en el fondo de la taza? ¿Que se separan? ¿Me cuento que personajes...